A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo Buenos días hermoso Padre Celestial, buenos días Señor Jesucristo Buenos días maravilloso Espíritu Santo de Dios Benditos y alabados sean Buenos días a usted hermano que se conecta en esta mañana con su programa Madrugando con el Espíritu Santo de Dios Vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios Para que hagamos una mañana de clamor, de oración Para que oremos al Padre ¿Sabes? La oración es la herramienta más poderosa que haya en esta tierra No hay otra Es la oración la que te libera Es la oración la que sana tu alma Es la oración la que cambia la atmósfera Es la oración la que permite que tu alma respire Es la oración la que te inspira a decirle Alma mía bendice al Señor Pero esa oración debe estar acompañada con el Espíritu Santo Con la guía del Espíritu Santo de Dios Y entonces esa oración es más perfecta El Padre y el Señor Jesucristo la reciben con un aroma diferente Eso dice la palabra de Dios No es capricho de Adela Cortés Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro romano Iniciemos hoy con palabra y luego vamos a orar bien sabroso a nuestro Padre celestial Dice la palabra de Dios en Romano 8.26 Y de igual manera El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir como conviene Pues no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Gemidos incalculables Gemidos que no entiende esta mente humana El entendimiento humano jamás podrá entender esos gemidos hermosos Hermosos, sublimes del Espíritu Santo de Dios Invitemos al Espíritu Santo a clamar a ese Dios Todopoderoso Sabe porque es que el Espíritu Santo de Dios Mira lo que dice la palabra Nos ayuda a orar como conviene Es decir el Espíritu Santo de Dios Es el que pone el perfume en la oración Porque sabe Dios Padre Celestial No desea el aroma de una oración que se hace por necesidad Por obligación, por conveniencia No, Él desea el aroma de una oración Que se hace con sinceridad Que se hace con amor Incluso sin esperar nada Sin condición alguna Y ese aroma que percibe el Padre Nos la da a través de su Santo Espíritu El Espíritu Santo de Dios Nos ayuda a que no ofrezcamos oraciones Tan solo por un sentido de responsabilidad Bueno, hay que orar porque ese tiempo está muy malo Y hay que pegarnos de Dios Vamos a orar No, por un sentido de responsabilidad Dios no desea ese aroma de la oración Él desea que oremos con todo el corazón Con todo el alma Porque le amamos Oiganlo bien Porque le amamos Porque sabemos y entendemos De su amor para nosotros Porque entendemos en el corazón En lo profundo del corazón Quién es Él Y quién es su palabra Porque lo amamos sin condición alguna Hermano, es el Espíritu Santo Quien coloca esa atmósfera Y sabe orar con la inspiración del Espíritu Santo Es la cosa más hermosa de un ser humano Yo te hablo con autoridad hermano en Cristo Con autoridad Porque hay momentos en mi estado de oración Que pierdo hasta el conocimiento Y subo Es una cosa hermosa Y uno es bendecido en esta tierra Y uno vive lleno de alegría De gozo Fruto del Espíritu Santo Y no significa que no vamos a tener problemas No, es que los problemas los llevamos Con el fruto del Espíritu Santo Y la cosa es diferente Amar a Dios sin condición Es la mayor expectativa de un ser humano Cuando el Espíritu entra en acción El Espíritu Santo de Dios Porque mire lo que dice Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir como conviene No lo sabemos Sabe el Espíritu Santo De acuerdo a esta palabra Es el que nos enseña a orar sin codicia Oiga, sin codicia Sin rastro de envidia Sin rastro de incomodidad en nuestro corazón Por los demás Sin rastro de celos El Espíritu Santo es un experto En transformar nuestro corazón A la hora de orar Es el Espíritu Santo el que nos ayuda A orar por las cosas adecuadas Según la voluntad de Dios Padre Y en el nombre de Cristo Jesús El Espíritu Santo nos ayuda A orar por las cosas adecuadas Conforme a la palabra de Dios Conforme al corazón de Dios Padre Pero la oración Ojo hermano Debe hacerse en el nombre de Cristo Jesús Porque el Señor Jesucristo nos enseña Pidan Pidan Toquen Llamen Que todo el que pida recibe Dice el Señor Jesucristo del libro de Mateo Pero pidan en mi nombre Entonces ahí está la clave ¿Verdad? Espiritual Pero el Espíritu Santo intercede también por nosotros Y Cristo también intercede por nosotros Cuando tenemos la bendición de estar unidos Con el Espíritu Santo de Dios Entonces reconocemos a Dios Y Dios Padre nos revela su palabra A través del Espíritu Santo de Dios Que bendiciones tener la guía del maravilloso Espíritu Santo de Dios Y yo te invito que cierres tus ojos Y vamos a alimentar el alma Y alimentar el espíritu Y el día de hoy va a ser diferente Va a estar lleno de gozo Y entonces esa dificultad Esa escasez Ese problema Esa soledad va a ser diferente en nuestra vida Y toda obra en las tinieblas El diablo tiene que retroceder Cuando vea un cristiano En medio de su problema Estar gozoso en la presencia de Dios Vamos a orar Le invitamos al Espíritu Santo de Dios Oh maravilloso Espíritu Santo de Dios Dios Todopoderoso de amor Señor del cielo y de la tierra Creador nuestro hermoso Padre Padre de todas las luces Dios de los escuadrones de Israel Dios único y verdadero Oh Padre aquí estamos Dios Delante de usted En esta mañana Nos presentamos delante de su trono de gracia Oh Padre Y entramos con atrio de alabanza Para rendirte honor Tributo Gloria Padre Pidiéndote oh gran yo soy Primero que todo Perdón por nuestros pecados Nos arrepentimos de nuestro pecado Nos arrepentimos de nuestras miserias Padre En el nombre del Señor Jesucristo Padre venimos delante de ti Porque eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo El cual murió en la cruz por nuestros pecados Y resucitó al tercer día Para nuestra justificación Porque somos justos delante de ti Gracias a esa sangre hermosa Oh Padre hermoso Oh eres perfecto en la luz Tú verdaderamente amas todo Abba Padre Tú amas todo Te amamos dulce Padre Porque sabemos que tú restauras Todas las cosas En tu justicia Y en tus secretos ocultos Oh Padre celestial Gracias Gracias porque abriste el camino De la salvación Gracias porque abriste el camino De la salvación Oh Padre en razón A la providencia tuya Establecida en la cruz del Calvario Te alabamos por tu grandeza Te alabamos por tu belleza Oh Señor gracias Gracias creador nuestro Y a ti Señor Jesucristo También te damos gracias en esta mañana Gracias porque la verdad eres tú Tú eres nuestro único y verdadero Salvador Oh gracias por lavarnos con tu sangre preciosa Pura inmaculada en la cruz del Calvario Gracias Señor Jesucristo por enseñarnos a amar a Dios Padre Por enseñarnos a llamarlo Dios Padre en el Padre nuestro Gracias Señor Jesucristo sobre todo Por el regalo también Que nos dejaste Que rogaste al Padre Para que nos dejara en esta tierra La promesa La sublime promesa Del Espíritu Santo de Dios El sello de nuestra garantía Gracias Señor Jesucristo Porque usted abrió el camino de la salvación Gracias por ese regalo Oh maravilloso Espíritu Santo Y a ti Santo Espíritu de Dios Como bienvenido en este lugar Como no amarte Maravilloso Espíritu Santo de Dios Si tú eres el corazón del Padre Tú eres el poder de Cristo Tú eres el sello de nuestra garantía Tú eres nuestra seguridad Santo Espíritu de Dios Tú eres el que nos enseñas a orar Tú nos enseñas a orar De acuerdo a la voluntad del Padre Oh tú eres el que prepara la venida De nuestro Señor Salvador Jesucristo Tú permites Santo Espíritu de Dios Que nuestro corazón arda de amor Por Cristo Jesús Tú nos identificas con la cruz del Calvario Oh gracias Espíritu Santo Oh gracias por tus gemidos Gracias por orar por nosotros Gracias por interceder por nosotros Oh gracias Espíritu Santo Por enseñarnos a amar al Dios de amor Y al Dios de justicia Para en esta hora Seguimos en tu presencia Pedimos perdón Padre Celestial Porque tú eres grande y digno Tú eres el Dios Supremo Tú eres el que guardas el pacto La misericordia con los que aman Y temen tu nombre Señor hemos pecado Reconocemos nuestro pecado Hemos cometido iniquidad Padre Celestial Hemos manchado la sangre de Cristo Oh Padre y Colombia también Ha pecado Señor Alejándose de tus leyes Padre Celestial Pedimos perdón Primero que todo por nuestros pecados Padre Lávanos y perdónanos Y venimos con un corazón arrepentido En esta mañana Con la sangre del Cordero y molado Padre pedimos perdón por Colombia Oh Señor Colombia ha sido rebelde oh Dios Y se ha apartado de tus mandamientos Señor Se ha apartado de tus ordenanzas Oh Señor del cielo y la tierra Conforme a tus actos de justicia Oh Señor aparta tu enojo de Colombia Aparta el enojo de nosotros Oh tu furor sobre Colombia Aparta lo Padre Señor tanto derramamiento de sangre Tanta prostitución Oh Señor tanta sangre de inocentes derramada Oh mira los niños aún Padre Celestial Como mueren en medio de este conflicto Que aún no termina Oh gran yo soy Oye ahora nuestra oración Padre Porque yo me uno con el que está conectado Con el Espíritu Santo Yo me uno Dios hermoso del cielo y de la tierra Oye nuestra oración Padre Esté conectado tus oídos Tus ojos abiertos Para escuchar la oración de tus siervos Oh Señor pedimos perdón por Colombia Pedimos perdón por los gobernantes Oramos por los gobernantes de Colombia Porque escrito está en 1 Timoteo capítulo 2 Usted no se sorta ante todo Oren por los que gobiernan Oren por los que están en eminencia Oren por los gobernantes y reyes de la tierra Oramos por ellos Señor Para que usted oh Dios Haga justicia a través de ellos Para que usted tome el control de ellos Padre Celestial oh Señor Y los guíe por el buen camino Dios Padre Hoy derramamos nuestro ruego A ti oh Dios También por los pecados Señor De todas las naciones del mundo Óyennos Señor y perdona oh Dios Oh Padre Celestial También rogamos que levante las almas Que perdone las almas Padre Celestial Que las levantes física y espiritualmente Perdona el alma oh Dios Que hoy va a partir a la eternidad Padre misericordia por ella Envíale como siempre te lo digo Padre El espíritu de arrepentimiento Oh Padre deseche de ella Todo pensamiento negativo Allá en ese hospital En ese lecho gran yo soy Para que pueda arrepentirse también Y ser lavada con la sangre de Cristo Guarda las almas Señor Guarda las almas enfermas A nivel mundial Señor En todo el mundo Ten misericordia a los perdidos Ten misericordia a los que sufren Ten misericordia a los que sufren En soledad oh Padre Ten misericordia a aquel que tiene mente suicida Ten misericordia a las familias Que cada día se destruyen Padre Reprenda el devorador oh gran yo soy Reprenda el devorador Padre Celestial Y manda tus huestes celestiales Padre Celestial En el nombre de Cristo Jesús Rogamos oh Padre Para que se nos envíe esa paz La verdadera paz Porque paz en este mundo Sin el Señor Jesucristo Misión imposible Porque Él dice en su palabra Yo soy la paz La verdadera paz Y en el mundo tendré aflicción Pero que confiemos Porque Él ha vencido el mundo Padre paz en el Señor Jesucristo Misión imposible Ten misericordia de Colombia Y oramos por todas las naciones Para que su mano de poder Padre Se levante con autoridad Y todo el mundo Padre Reconozca tu grandeza y tu belleza Te alabamos oh gran yo soy Te bendecimos desde lo más profundo De nuestro corazón Ruego por el que se conecta Con el Espíritu Santo Oh Señor como siempre oh gran yo soy Como siempre ruego por Él Para que usted lo levante Física y espiritualmente Y para que usted cumpla el anhelo De su corazón Conforme a su voluntad En su tiempo Padre Celestial En el nombre del Señor Jesucristo Y en el amor del Espíritu Santo Nos quedamos en esta mañana oh Padre Nos quedamos con tu bendición Padre Nos declaramos benditos Generadores de bendición Nos declaramos ciudadanos del reino celestial Nos declaramos cohereros del Señor Jesucristo Y nos declaramos limpios Por el poder de la sangre de Cristo Nos liberamos por el poder de la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Amén y Amén Amén y Amén 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 Gracias por ver el video.